¿Qué tal amigos fanáticos de la pesca deportiva? Bueno, esto es Campamento 6, el programa de pesca semanal acá en el Club Náutico de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Y los títulos del día de hoy son los siguientes. Tenemos en principio una muy buena pesca variada en la boca del Isoró con muchas capturas de buen porte y bueno, ya la van a poder apreciar. Y después, cuando regresamos a Goya, ahí casi frente a Puerto Boca, un poco más abajo, pesca de surubi. Muy, pero muy buena nota para el día de hoy. Pero también estuvimos presentes en el desayuno que hizo la prefectura de Goya para los periodistas en su día. Y también estuvimos en la presentación de la quinta feria del libro y también hubo un brindis por el día del periodista. Así que a quedarse en el programa de los fanáticos de la pesca deportiva que se viene con todo y es un programón de valor a aclarar nuevamente. ¡Gracias! 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 Bueno, esta nota fresquita que tenemos y lo hicimos durante la semana y bueno, fuimos hacia la Boca del Isoró en principio a ser variada y me acompañaban Héctor Badena nuestro amigo también el grillo Urquijo y su hijo Juanchi la verdad que la pasamos muy bien muy linda nota muy buen pique y en principio sacamos unas mojarras ahí en el náutico antes de salir y nos fuimos hacia la Boca del Isoró primer manduí de la tarde supera los 40 centímetros estábamos cerca de la Boca del Isoró ¿cómo que llama la boquita esta Héctor? y no, tiene un nombre definido eso se formó hace muy poco pero bueno, ya le vamos con un nombrecito espectacular ideal, ¿no? ¿Brillito? hace 5 minutos llegamos ¿vamos al agua? dale señor, vamos al agua no se hizo esperar los piques de manduí empezaron a salir manduí de buen porte y también de vez en cuando algún moncholo amarillo y alguna otra especie o también el mandurel de Boca Grande ¿sí? ¿qué te pareció? lindo un pique bueno este hasta en algún momento tuvimos que ir a la costa a sacar nuevamente Mojarra porque nos habíamos quedado sin ganar pero era impresionante la cantidad de Mojarra fue solamente un trámite y primero fuimos adentro del Isoró pero lamentablemente había este la esos pacuí ¿eh? y que no es tan bueno para para la carnaza sabíamos que había Mojarra también así que bueno salimos y pero ahí en la costa de la Boca del Isoró del Isoró también estaban las las Mojarra en los concursos por ahí y es una pieza es una pieza fundamental esta un poco ¿se quiere pedirlo? a ver perfecto un concursos más o menos un bichito de ah cuarenta y mira cuarenta y cinco seguro cuarenta y cinco midiéndole así supera los cuarenta y cinco qué hermoso qué hermoso ahí y bueno nuevamente salimos hacia afuera en el lugar ahí clásico y tradicional de del 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 Isoró pero anteriormente también habíamos sacado algunas palométricas y bueno pero este estaba muy buena la variada y salen ahí ah está con la engaña bien pucha sin salto hasta el ¿eh? ¿es de pescado ajeno? muy bueno ¿eh? muy bueno sacado por Ernesto y bueno el broche de oro fue eh un manduví que hace rato que no no lo sacábamos que tenía sesenta centímetros ¿eh? ya muy generosa las las dimensiones de este manduví bueno eh ya es la tardecita y estábamos buscando el manduví grande acá está buen manduví salieron unos cuantos no eran muy grandes mucha mojarra acá en la boca del Isoró muy buen pique así que vamos a verlo pero fijate ¿puedes un manduví cerca de sesenta o no? si mediles mediles por el grillo creo que un manduví cerca de sesenta centímetros ¿a ver? si mira sesenta centímetros jajajaja jajajaja sesenta que bendición eh para una pieza variada sesenta centímetros es mucho fijate que el surubí empieza con esa medida así que vamos a verlo ya cuando empezó a oscurecer y el pique empezó a mermar de los manduí y manduré y las otras especies, nos fuimos ya regresando hacia Goya y bueno, siguió la pesca, así que en el otro bloque te cuento lo que ocurrió. Amigo pescador, Reconquista te espera, primer concurso del Jaucanigás de pesca variada embarcada con devolución, más de 2.500.000 pesos en premio, premio a pieza mayor, equipo de damas mejor clasificado y Copa Challenger Omar Focca Bonora. 25 de junio, sede del Club Náutico Reconquista, organiza y fiscaliza su comisión de pesca del Club Atlético y Tiro de Reconquista. Itaziri, la casa de pesca deportiva por excelencia, todas las marcas, línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y riles de primeras marcas, excelente calidad para todas las modalidades de pesca, envíos a todo el país, aproveche las ofertas especiales. Itaziri, todo en pesca deportiva, 9 de julio 1123, Goya, Corrientes. Amigo pescador, la variada está en marcha, septiembre 29, 30 y primero de octubre. Las barras listas, la variada va a empezar. Vigésimo séptimo concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución, organizado por la Comisión Interclubes de Pesca, más de 5 millones de pesos en premio. ¿Qué esperás, amigo pescador? Inscríbite con tiempo, importantes beneficios, la variada nos espera. Vigésimo séptimo concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución, auspicia Goya Ciudad. Te esperamos, amigo pescador. Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Por ser el día del periodista, fuimos invitados por la gente de la prefectura de Goya. Concurrimos a un desayuno de camaradería que contó con la presencia de varios trabajadores del medio. Con motivo de celebrarse el día del periodista. Agradecemos entonces la invitación al jefe de prefectura de Goya, al prefecto Walter Daniel Rodríguez. Les quería agradecer que se hayan tomado este tiempo de venir a pasar con nosotros. Realmente esta invitación, si bien se hace anualmente, no sería nada sin que ustedes vengan a disfrutar con nosotros. Aceptar la invitación y tomarse el tiempo de venir a compartir en este día especial para todos ustedes, periodistas y comunicadores, resulta sumamente importante. Hoy le guía un poquito para charlar y digo, seguramente el prefecto tiene que hablar y va a decir unas palabras. Y simplemente lo que les quiero decir es la importancia de la comunicación, la importancia de la discusión de las ideas. Tengan ideas de, como en esta Argentina decimos, de un lado o del otro. Eso no importa, porque nosotros somos después los que decidimos a quién queremos escuchar. Y ustedes tienen la libertad de comunicar lo que sienten y lo que piensan y la información que tienen. Y para finalizar, quiero que todos se brinden un fuerte aplauso por su tarea. Compartimos entonces este desayuno y nuevamente el agradecimiento a la gente de la prefecta. Estuvimos en las nuevas instalaciones en el predio Costa Surubi. Y fuimos, por supuesto, invitados por la municipalidad de la ciudad de Goya y también por la Secretaría de Prensa de dicha municipalidad. porque se realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Feria del Libro en su quinta edición que se va a llevar a cabo del 28 de junio al 7 de julio en el multiespacio Antonio Villarreal en el mismo predio Costa Surubi, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entre todas las actividades artísticas estarán presentes la actriz Carmen Barbieri, el músico Manuel Weir, la periodista Laura Di Marco, también una personalidad, como es el periodista Hugo Alconada. Con una opinión muy personal, yo creería que es uno de los mejores periodistas de investigación. Y bueno, y al término de la misma, se ofreció un brindis para todos los periodistas en su día. También hay que destacar el gran crecimiento que tuvo esta Feria del Libro acá en nuestra ciudad. Así que realmente hay que felicitar a los funcionarios municipales. Y bueno, seguramente va a seguir creciendo esta Feria del Libro año tras año. Se viene el tercer concurso de pesca vareada embarcada de la Barra Pesquera Surubico Quito. Premios a pieza mayor, dama mejor clasificada, menor mejor clasificado, familia mejor clasificada, copa challenger y premio a la Barra Pesquera más numerosa. Cupos limitados, sorteos entre todos los equipos preinscritos y sorteo entre todos los equipos participantes. Tercer concurso de pesca vareada embarcada de la Barra Pesquera Surubico Quito. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un minuto de pasión. Scheller y compañías presentan Goya, los mejores motores 4 tiempos del mercado, desde 2 hasta 225 HP. Respaldo de la barca de mayor trayectoria en Fuera de Borda 4 tiempos. Scheller y compañías, Sociedad Anónima. La Valle te espera, concurso de pesca vareada con devolución. Premios a la pieza mayor, equipo con menor mejor clasificado, equipo con dama mejor clasificada, cierre con gran cena show. Organiza Club de Pesca La Valle y Municipalidad de La Valle. Concurso de pesca vareada embarcada con devolución en La Valle. Corrientes. Itaziri, la casa de pesca deportiva por excelencia. Todas las marcas, línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y rieles de primeras marcas. Excelente calidad para todas las modalidades de pesca. Envíos a todo el país. Aproveche las ofertas especiales. Itaziri, todo en pesca deportiva. 9 de julio 1123, Goya. Corrientes. Nos volvemos a encontrar. El 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2023, volveremos a disfrutar de nuestro amado concurso argentino de pesca del surubí. Más de 22 millones de pesos en premios. Sí, escuchaste muy bien. Y como todos los años, la gran noche de Peña, la más grande del país. Ya comenzamos con las inscripciones y los beneficios para nuestros amigos pescadores. Para más información, comunicate al 03482 425 022. El 13, 14, 15 y 16 de octubre del país. El 13, 14, 15 y 16 de octubre del país. Regresando ya hacia Goya, hacia el Club Náutico. Habíamos visto de día un beril. Y ahí también Héctor conoce bastante. Así que bueno, ya bien de noche, pero con algo de luna. Cuando llegamos a una parte que tenía entre 7 y 8 metros, bajamos la velocidad. Pero ya era muy cerca del puerto, del puerto Boca. Y empezamos a arribar lentamente y bueno, hasta que empezó a decrecer 6 metros, 5 metros y medio, 4 metros y medio. Cuando llegamos a 4 metros, largamos el ancla. Y habíamos visto también que atrás quedaba un beril. Así que pusimos unas morenas. Y no se hizo esperar el pique. Grillo tuvo un violento pique. Y lo pudo clavar y bueno, lo trajo. Y era una pieza de surubí. Como lo habíamos ya calculado por la forma en que peleaba y en que se abrió. Y bueno, siempre características que tiene el surubí. Así que lo levantamos y bueno, fotos, filmación. Y ante eso lo medimos y superaba largamente los 90 centímetros. Creo que andaba por los 94, 96 centímetros por ahí. Pero fue muy rápido, muy... Ni bien llegamos, ocurrió. Miren la bestia que te debes sacar. ¿Adiós? Bueno Nati, vamos a Lorión. Venimos a... ¿Qué capo que sos gris? ¿Qué es el Lorión? Tenemos que hacer la evolución. Así que mira lo que está bien. Mira lo que está bien. ¿Qué es el Lorión? Ahí más o menos. ¿Qué? 90. ¿Cómo el del concurso del Náutico? Ah, casi 90. Casi 90. Casi 90. Pero mira lo que está belleza. Mira lo que está belleza. Gracias por donar. Gracias. Y uno al rato... También tengo otro pique. Muy parecido. Este surubí se había abierto más a... más de 45 grados de la embarcación. Y bueno, lo empecé otra vez. También dio su... Una vez que lo clavé, se hizo patinar el embrague. Y bueno, lo empezamos otra vez hasta que lo pudimos levantar en la embarcación. Y este surubí sí andaba entre los 70 y 80 centímetros también. Una medida generosa. Hasta creo que superaba los 80 centímetros. Pero no me acuerdo bien. Lo habíamos medido antes de volver. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Levantalo, levantalo, hacete una buena imagen. Levantalo. ¿Verdad? ¿Espectacular? Vamos acá, al dueño. Ahí está. El tercero, en esta noche. ¿El tercero? Sí. ¿Me ha hecho un concurso? Sí. Se enojada, se enojada, acordé. Nuevamente. ¿Ah, no, y tú? Sí. Ya se rompió el tradicional del surubí. Otro, otro. ¿Cómo la duda? Bueno, a ver. El lindo. Me dile. Setenta y tres. Me doce y tres y tres. Setenta y tres. Ah, por aquí. ¿El cuarto tenía setenta y? Setenta y tres. Sí. Y bueno, así se fueron sucediendo los piques. Ya nos estábamos quedando sin morena. Y el pique era abundante. Pero también empezaron a salir más chicos. Tuvimos otro pique lindo. Tuve yo un pique lindo más. Y lo traje. Y también ahí andaba alrededor de los setenta, setenta, ochenta centímetros. Eh, y después sí, ya, este, dos surubí más pequeños, ¿Ve? Que andaban entre los sesenta y los cincuenta centímetros. Así que, y bueno, después ya nos quedamos sin, sin morena. Intentamos con algunas anguilas, pero ya no tuvimos la respuesta que habíamos tenido anteriormente con morena. Así que emprendimos el regreso hacia Goya, hacia el club náutico. Después de haber pasado un muy lindo día de pesca, ¿Ve? Con muy buen pique. Así que, está entonces para, para la salida de pesca acá en la zona de Goya, provincia de Corrientes. Bueno, llegamos al final de un programa más de Campamento 6, el programa de los fanáticos de la pesca deportiva. Pero recuerde que, eh, nuestro programa lo puede seguir por las redes sociales que figuran al pie de pantalla. Así que, si se va de pesca, excelente pique y buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!